A todos. Ustedes no se imaginan la emoción que siento porque hemos estado conversando atrás de 40 años atrás y de muchas experiencias. En nombre del Central Romana Corporation y de Casa de Campo Resort and Vilas, queremos darles las gracias por estar esta noche aquí. Y queremos darle igualmente la más calurosa bienvenida a una noche que promete ser mágica. La noche que abre, el inicio de la celebración de los 40 años de este, nuestro anfiteatro, Altos de Chabón. Yo creo que aquí todos tenemos una foto desde pequeños, ¿verdad? Trayendo al primo de fuera que había que tirarse la foto en el anfiteatro. Pero también tenemos recuerdos inolvidables con nuestros artistas favoritos. En este escenario se han presentado cientos de artistas nacionales e internacionales. Se inauguró un 20 de agosto del 1982 con el concierto para las Américas por el legendario Frank Sinatra. Y desde entonces no han parado de llover estrellas en este escenario. Y muchos de nosotros, por no decir todos, pero todos, hemos disfrutado alguna vez de un concierto, de un espectáculo, de un ballet en este anfiteatro. Un anfiteatro único en la República Dominicana, en el Caribe, en Latinoamérica y me atrevería a decir como pocos en el mundo. Eso es nuestro anfiteatro de Altos de Chabón. De lo cual tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y justamente esta noche, 40 años después, vamos a rendir tributo a quien abriera estas piedras. De la mano y producción, dirección del maestro Amaury Sánchez. Con una orquesta compuesta por 20 extraordinarios músicos, la Big Bang Santo Domingo Pop. Con las interpretaciones de Laura Rivera, Héctor Aníbal, José Guillermo Cortines y Máximo Martínez. Iremos desde My Way, New York, New York, Strangers in the Night. Y todas esas que le vienen a ustedes a la cabeza. Pero antes de comenzar, y para no tardarles más, voy a darle algunas curiosidades de este, su anfiteatro, Altos de Chabón. Este piano que ven aquí, es el piano original del concierto de Fran Sinatra. Tiene con nosotros 40 años y hoy nueva vez va a tocar para hacerle homenaje y tributo a ese gran artista que nos dio el placer de inaugurar este anfiteatro. Les cuento que dos días después de la inauguración, el 22 de agosto de 1982, se presentó Santana con la orquesta de Rock the Heart. Pero les cuento un dato curioso. Ese concierto ha sido el más corto de Altos de Chabón. Duró cuatro canciones. La lluvia no pudo con la guitarra de Santana. Ya se imaginarán el corrientazo que le dio. Y ese concierto le puso pausa y se retomó 27 años después, en el año 2009. Otro dato curioso, les cuento que el artista dominicano que más veces se ha presentado aquí, ¿saben quién es? Sergio Vargas. Sergio Vargas. Así es. Sergio Vargas. Así mismo. Y el artista internacional que más veces se ha presentado, ¿ha sido? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Así es, cuatro veces. Sergio Vargas, ocho veces. ¿Ok? En este escenario han habido 214 espectáculos. Este es el 215. Se han presentado 300 espectáculos de candelá y hemos tenido más de 75 bodas y pretendemos que siga casándose la gente en este lugar tan mágico. Se estima que este anfiteatro tiene más de 200.000 piedras colocadas y tiene una capacidad de 5.500 personas. Un dato curioso, aunque pensamos que son muchas más, son 30 las escaleras que conforman este anfiteatro. Quienes vienen a hacer ejercicio aquí piensan que son 2.000, pero realmente son 30. Y en este escenario, señores, en este anfiteatro, nosotros hemos dejado nuestra garganta cantando nuestras canciones favoritas de nuestros artistas favoritos que nunca pensamos quizás que lo íbamos a poder ver a esta distancia. Yo sé que todos ustedes tienen un hermoso recuerdo de este su anfiteatro, Altos de Chabón. Y hoy que no sea la excepción. Hoy queremos que ustedes nos dejen la buena vibra y que se lleven en sus corazones el alma de Altos de Chabón. Sin más, con ustedes, que lo disfruten al máximo, Sinatra, el tributo.